Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a The Universe Y ya entiendo el porqué te aconsejaban el tener bastantes materiales Para cuando pasases de era a lo que viene a ser la piedra y demás Y es básicamente porque ahora todas las piedras son de casa O sea, todas las casas son de piedra más bien Y todos necesitan piedra para poder mantenerse Los ingenieros y todo y demás necesitan ese tipo de piedra para poder recomponer todo Cuestión, que claro, como nosotros pues no esperamos porque tampoco podíamos En unas fechas normales yo hubiese avanzado aquí para que hubiese generado lo necesario Y hubiese acumulado eso, pero como no tengo ese tiempo Pues tuve que avanzar para no quedarnos parados Pero claro, hay que buscarle una solución a ese dilema Y yo creo que la solución es bastante obvia Y es empezar a construir a mansalva fábricas de esas Por cierto, he puesto aquí un ingeniero Porque claro, no me llegaba ninguna zona aquí a la central Y se podía liar parda Así que he dicho que esta esplanada de aquí La podemos utilizar para empezar O sea, a piedra y a madera a saco, ¿vale? Por ejemplo, este lo ponemos mirando para allá Una por aquí Otra por aquí Vale, crack, lo que sea, me da igual Estamos ocupados en estas cosas, estas selecciones de moda Y otra aquí Vale, ahora vamos a cambiar a la otra De hecho tenemos que poner Ahora las de madera Que las de madera las vamos a poner tal que por aquí Un aquí Otra aquí Podemos incluso ponerla por aquí que haga el camino, ¿sabes? Aquí Aquí que está lo de la refinería de madera Y otra por aquí Y por último vamos a poner otra más de piedra Porque yo lo valgo Y la vamos a poner tal que aquí Ahora, ya está Y que me hagan ahí a saco Porque estas no requerían, ¿o sí? Nada, estas requieren de normales, ¿vale? Y esto como requieren de normales Pues los van a hacer en breves Y ya está Y con eso voy a empezar a hacer una superproducción De materiales de todo tipo Y ya está Mientras tanto quiero que Vamos a gestionar un gobierno, ¿no? Quiero que aprenda lo que es el gobierno Ahí le damos Darle al gobierno y esas cosas Después de hacer el gobierno Paciencia, habilidad, bla, bla Importante, construcción de edificios esenciales La burocracia puede ser una molestia Para algunos que tienen algunas ventajas Bueno, nos hace el ayuntamiento Luego el ministerio de defensa La seguridad de utilización puede ser complicada de gestionar Mantener el ritmo de expansión Seguramente una correcta defensa El perímetro frente al animal salvaje Y otro peligro Bla, 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 bla Ministerio de defensa Para vosotros Y los cambios de turno también Porque los cambios de turno Básicamente lo que hacen es eso Que la gente pues oye ese turno Y no esté a tope y demás Y después el cumplimiento de la ley Es hora de poner mano firme De esos criminales Bla, 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 bla Comisaría Pues metemos para comisaría Y ya veremos a ver Y luego ciencia del orden O ciencia de la paz Esto me imagino que será para elegir Así que voy a aprovechar ahora A leerlo bien Y vamos a hacer la elección ahora Que luego nos la lían los nuggers Aunque también puedo en plan Que elijan ellos, ¿sabes? ¿Alguna vez has hecho algo oscuro, creador? Bueno Si yo te dijera Aunque puede ser bastante divertido Cuando lo haces Puede ser problemático Si los nuggers comienzan a creer Que pueden cometer crímenes Sin ninguna consecuencia Tu civilización sería consumida Por el caos Por orden Con algún sistema de justicia Inquebrantable Ahí tenemos la prisión Y vale Y la ciencia de la paz Dice que La mente de un nuggers Puede ser un lugar aterrador Puede llevarlos a la ciudad Cosas extrañas o terribles A través de impulsos Que están fuera de su control Algunos dicen Que escuchan voces Que dicen Madre mía Vale, leedlo vosotros Leedlo yo todo Leedlo vosotros Dice Investigando métodos de rehabilitación Y ofreciendo líneas telefónicas De ayuda Pueden ayudar a detener Las oleadas De esta dolencia Vale Uno básicamente Es crear una cárcel Y meterlos ahí Y el otro es básicamente Intentar ayudarles Que lo mismo Se curan Que lo mismo no Pero ahí está la cosa Si no vamos Por la ciencia de la paz O no vamos Por la ciencia del orden Ya Pues no lo tengo muy claro A ver Por un lado Hemos ido por la combustión Que me hubiese ido Mejor por la tal Pero O sea Lo que te digo Que elijan ellos Ahí elijan Su propio destino No me voy a meter En esos follones Y esto cuánto tarda En hacerse 20.000 años ¿No? 12 minutillos Bueno Y tan mal Va bien la cosa ahí Bueno El caso es que Ahora mismo Tenemos todo gestionado Lo tenemos todo correcto Está todo bien ampliado Me sigue preocupando El tema de la comida Al cual vamos a centrarnos En buscar un poquito Lo que viene a ser Las semillas nuevas Que aún no hemos descubierto Si nos vamos a una granja A ver ¿Dónde está la granja? La granja La granja La granja Aquí Si te vienes a una granja Y le damos aquí Le damos a comida Efectivamente Nos faltan dos arbustos Uno con este tipo de fruta Y otro con este tipo de fruta ¿Vale? A ver si los encontramos La billeta jugosa 4 días Da 18 de comida Que no está nada mal Claro que en la pradera Por la mitad de tiempo Vas teniendo 9, 9, 9, 9 Y es el mismo al final 2, 9, 2, 9, 2, 9 Bueno, vamos a ver A ver Como una calabaza Y lo otro es como una especie de fresa Pero de otro color ¿Vale? Vamos a ver si en estos biomas de montaña Hubiese algo Porque no creo que sea esto Ojo, ¿qué ha pasado? ¿What? ¿Hola? Se supone que me he estrellado Ah, vale Perfecto Es que me he quedado ahí todo grillado ¿Sabes? Como diciendo que pasa aquí Una tortuga Ah, el loro Una tortuga, niño Tortuga Animales pequeños Pero bueno Aquí que hay escondido Lechuga del diablo Esa ya la tenemos Vale Se supone que irá Fruta de arriba Sangrande Esta creo que también la tenemos La que necesitamos Es la que se parece a una fresa Fruta mambo Esta creo que también la tenemos A ver A ver ¿Qué tenemos por aquí? Semilla de la muerte Lechuga del diablo Cirula cerebro pandas También la tenemos Ojo A ver Si no se le va la olla Quiero encontrar una Quito, quito, quito ¿Qué haces con la vida? ¿Qué haces con la vida? Bellota jugosa No sé si es esta o no Pero vamos a llevar una Vamos a llevar una Y vamos a ver ¿Dónde está mi colvado? Busco una ciudad para mí Y aquí hay granja Aquí no hay granja Buscamos una granja Vale Vamos a soltarla aquí Eso es Elijo un cultivo ¿En pradera? ¿Por qué esta gente no tiene cultivo? Vale Dos de nueve Dos de nueve Estamos en pradera Con lo cual ¿He descubierto al final alguna? No, no Vale En pradera Pues le vamos a dar A la manzana silvestre Bueno, no A la fruta diarrea sangrante No, venga, manzana Aquí manzanas Vamos a buscar todos A ver si es que Les tengo improductivos ¿Sabes? Todas las granjas No me molaría nada Hay buildings Sin trabajadores, creator Eso es como Ordenar una pizza Solo para mirar a ella Ok, a ver Una por aquí Vamos a asegurarnos De que todas tengan Eh, producción de comida Perfecto Entonces ahora nos vamos aquí Y nos vamos a la segunda Ya me estoy Ya me estoy yo contra eso No pasa nada A ver Esto también está en funcionamiento Perfecto Vámonos a la tercera Es que en realidad Tengo cuatro granjas Para doscientas personas Que comerán como miuras Cuatro veces al día No sé yo qué Si me da la vida para eso Vale Ok Y vamos a la última A ver, a ver, a ver Cuidado con la torre Cuidado con la... Uy, casi te la comes Y aquí no hay nada Vale, ya la hemos puesto Correcto Vale Pues ya tenemos Las cuatro granjas En funcionamiento Es que claro Tenemos cuatro granjas Para la cantidad de gente Que hay Si vamos a necesitar Más granjas Bueno, tenemos cuatro granjas Luego tenemos Que se están todavía Haciendo El... El tema De la pesca Que claro La piedra refinada Pues... Ahí vamos Ahí vamos Vamos a ver La zona de refinería Que hemos puesto nueva A ver, a ver, a ver Esto va a ser Lo que viene a ser El polígono industrial ¿Sabes? El tirón Vale Esto es refinado Cabaña de mensajeros Pero aquí de momento Necesitas madera Pues vamos Vamos a cogerte madera Venga A ver, crack Vamos Vamos con las cosas fáciles ¿Vale? Tengo madera Necesitas madera Cinco Venga Vamos a hacer unos pequeños recortes De bosque Solo por ayudaros ¿Eh? Diez Cogemos por aquí A todos le falta la madera ¿No? Nada No os preocupéis Yo repongo la maderita Cogemos otra vez Más Venga Ahí Ese va a tope de madera Venga Aquí que te falta Dame madera Venga Ya lo tienes Crack Cinco de madera Ahí estamos Venga Que no se diga Que vuestro Dios nos ayuda ¿Eh? A tope con ello No sé por qué se le ha ido Un poquito la olla A lo que viene es el volumen Voy a cerrar un poquito más A ver si se oye Los efectos especiales Bueno Recordamos Que el juego está en versión Beta Tester Beta Alpha Bueno A la derecha Arriba lo tenéis Venga Ahí La madera ¿Os cuesta llevar madera? Ya os la llevo yo Hombre No os preocupéis por eso Nada más Os la cojo de lejos Para que no tengáis problema Ahí estamos Ahí estamos Ahora tengo que comprobar Que toda esta gente Tenga trabajadores metidos Vale Veinte 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 Y ya está a tope todo ¿No? Eh Aquí le falta uno Nada Tranquilos Ya estoy yo aquí Ya está papi Para daros todo Vale ¿Y este qué le pasa? ¿Qué tienes ese careto? ¿Estás acongojado? ¿De la vida? ¿Por qué tiene ese careto? Vale Ojito que hemos hecho el gobierno Se viene la gobernación mundial central De la vida moderna Vamos a ver Gobierno antemano Ayuntamiento Bienvenidos al nuevo hogar de la gobernanza Y la toma de decisiones Cuestiones Los nagues por fin Comenzarán a automatizar las tareas Y organizarse de manera más efectiva La burocracia apunta a reconciliar Varias operaciones dentro de la civilización Pero los ciudadanos probablemente Se apuntarán Si realmente solo retrasan las cosas ¿Qué? Bueno así es la vida Ayuntamiento ¿Necesito acero? ¿Me ha aparecido acero? Ojito Espera ¿Dónde estaba esto? ¿Necesito lingotes de acero? Ojito Ojito Que de eso no tenemos nada ¿No? No me salen aquí abajo esos materiales Ah, sí Hierro 64 Ah, no, no Vale, vale Es hierro Vale, vale Vale Vale, control Me gustaría ponerlo en mitad de todo Pero no me va a ser posible O sea, porque encontremos un hueco guapo guapo, ¿sabes? Porque como aquí las casas las construyen como quieren A ver, lo suyo sería que estuviese en el centro de todo Pero no me va a ser posible Que le podría poner aquí Con vistas a la zona Centro industrial Pero voy a ponerle algo un poquito más Aquí pone esto Está complicado el poner esto en alguna zona, ¿eh? Venga, vamos a ponernos alejados de los poblados Y con vistas al mar Para cuando tomen decisiones que las tomen calmados Tranquilos Venga, pues ahí va Ahí está Ahí Ahí se va a forjar el futuro Ahí es donde se va a forjar todas las decisiones que tenemos que tomar Madre mía La cantidad de Lo que se viene Atalaya ya no existe ¿Qué atalaya no existe? Llévame a ella ¿Por qué no me llevas a ella? Llévame a la atalaya, por favor Vale, se me está derrumbando todo Y creo que era la de esta zona, ¿verdad? Sí, porque la cabaña de ingenieros aún no está lista Vamos a darle aquí a priorizar Espero que tengas suficiente reservas para sostener a tu civilización durante el winter ¿Qué ha pasado con la vida? Ah, la de esta petrolera Vamos a priorizar la cabaña allí de... ¿Qué le ha pasado esto? Ah, que se ha congelado ¿Para eso me llamas? Bueno, a ver si vemos aquí, a ver esto ¡Ole! ¡Ole! A ver, ¡ole! Sí, aquí Bomba petrolífera Sí, señor A bidón A más salva Pum, 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 pum Vale, pues ya tenemos bidones petrolíferos Sí, señor Vale, la energía de momento tenemos suficiente Gastamos 10.000 de energía Cantidad de energía almacenada en las baterías 10.000, no O sea que gastamos 2 ahora mismo El uso energético de civilización es de 2 Y produjo 320 Bueno, pues estamos muy calmaditos ahora mismo, ¿no? Tenemos todo hecho y demás Lo único que necesitamos es darle aquí un tiento de velocidad Que lo teníamos quitado, no sé por qué lo tenía quitado Y esto hemos dicho, que hagan lo que quieran con su vida Que ahí no nos metemos Vamos a ver qué más cosas podemos mejorar Ok Vale, podemos mejorar la cabaña de cazadores Las atalayas Pero claro, quiero ir a una atalaya Vamos a ver Las puedo mejorar, la cuestión es ¿Es necesario mejorarlas ahora mismo? Vale, la atalaya es esta Y mejorarla me requiere de muchas cosas Vale, así que de momento no las vamos a mejorar No vamos a mejorar nada más Porque sí, una cosa es que construya cosas Que poquito a poco me van consumiendo los materiales refinados y demás Y otra cosa es Gravemente, vale Y otra cosa es que a mí me dé ahora por gastármelo todo en actualizaciones Que no son necesarias ahora mismo De hecho, la piedra estamos aumentándola bastante rápido Tenemos la madera que, bueno, ahí está Madera refinada Poco a poco De hecho, todos los de madera refinada estaban en esta zona Mentira Vale, asignamos nugget Vamos a asignar nugget Que por eso no me está aquí produciendo la vida nuestra Vale Vamos ahí Mete nugget, mete nugget Al trabajo, al trabajo, al trabajo, al trabajo Sí, señor Sí, señor Vale, ahora sí que sí Ahora sí que sí Esto va a empezar a hacer una producción a tope ¿Queréis materiales? Tomar materiales Sí, señor Madre mía ¿Y el aserradero por qué no produce? Vamos a ver Los aserraderos tienen que producir Y si para... ¿Para qué no se habrá hoy? ¿Qué no se habrá? Furru Furru Si necesitan producir Yo les daré como producir, hombre Corta cosas ahí en pleno invierno Sí, señor Aserraderos al poder Dejar de talar árboles por ahí fuera Darle un buen uso a los aserraderos Venga y vamos Dejar los bosques tranquilos Por cierto, tenemos que buscar cosas todavía en el bosque Pero bueno, da igual Ojo, aquí tenemos Va el cementerio Que ya está recogiendo toda la zona de aquí Al lado del cementerio hemos hecho un muelle de pesca Buenas pistas, ¿sabes? Así somos nosotros Y ahí pues nada, sin más Ok Esto se nos ha congelado O esto sigue produciendo Esto sigue produciendo, ¿no? Almacén local de barriles de gas 5 Antes había como 18 o así Lo que ya no se ve ahora es La aguja está en verde Vale Mis cosechas bajan por el frío Así que vamos a hacer la de siempre ¿Para qué necesitar aguantar un invierno duro y frío? Cuando yo puedo 60, sí, no Vale 60 de energía Puedo gastarme No, vale Por un momento Completo Vale, 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 vale Ok Todo bien, todo bien Las noticias todas son buenas Así que yo creo que podemos Este capítulo aunque sea un poquito más corto Un par de minutillos Lo podemos ir dejando ya por aquí La zona minera ¿Cómo va? La cabaña de mensajeros No tiene prioridad ninguna Así que con calma y tranquilidad El gobierno de ayuntamiento Bueno, le han metido eso Así que el otro Con calma Se supone que estas fábricas Ya están todas a tope A ver, no me señales a la gente Que no me señales a la gente Vale, efectivamente Las perfinerías Van haciendo Vamos a hacer local de madera Pues claro, se lo quitan de las manos Va todo produciendo Al 30%, 50%, 60%, 70%, 80% Y ¡PAM! Ahí lo tienes Esto va a tope, ¿eh? Así nada Aquí le falta alguien Vamos a buscar un nugget Quiero buscar un nugget Super trabajador De los buenos Lo mejor ¿Cuál era el que Ha adicto al trabajo? Trabajador, trabajador, trabajador Dame un adicto al trabajo Que no está haciendo nada Trabajador de la ¿De la qué? Minero, minero Pensajero Ah, o sea, que los que ponen trabajador No están haciendo nada, ¿no? Pues a la ¡PAM! Ya tienes algo que hacer Más puestos de trabajo Que falten por ahí Asignamos un nugget Otro trabajador Vale, ok Ok Es que ok Quiero esto a tope, ¿eh? Y aquí al lado Produciendo el gas, ¿no? Sí, señor Vale, pues ahí estamos Entre unas cosas y otras ¿Por qué si subéis esto tan arriba? ¿No puede bajarse el cartelito aquí abajo? Cosama nos acaba de recordar ¿Por qué no hay guantes? ¿Por qué hay que usar guantes en el trabajo? ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha roto algo? Crack, yo te curo Osama Recuerda tú Porque tienes un Oh, mira Que están cazando un zorrillo ¿Qué te pasa aquí en la vida? Persiguiendo a empresa Bla, bla, bla Bla, 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 bla Bueno, vale Pues allá Allá vuestras cosas Volvámonos a casa Y ahora sí que sí Bueno, vamos a dejarlo por aquí Que al final, mira Con la tontería de mirar una cosa La otra y tal Se nos ha ido a los 20 minutillos Vamos a dejarlo por aquí Que estamos viendo A ver, ya Lo último que es Lo último que es Los cambios de turno Y el cumplimiento de la ley Y a partir de ahí En el próximo episodio Vamos a ver Ellos que eligen Que querrán Querrán Dureza ¿Eh? Todo prisión O querrán Venga, ven aquí No te preocupes Yo te curo Que es tu problema Ahora tira para tu casa Ya lo veremos Ojito ¿Y esto? Nivel de felicidad Muy bajo Pues esto Pongo yo cuatro cosas Y lo arreglamos Pero En el próximo episodio ¿Queréis ver cómo arreglamos El nivel de felicidad? Déjamelo a mí Y ya lo veas Adiós Chao Chao